Hoy vine a beber, porque perdí mi gran amor Falta en el pásame otro tequila Que me duele el corazón Ay que me duele el corazón Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Y por eso esta, esta es la perfecta ocasión Es la perfecta ocasión Es la perfecta ocasión Es la perfecta ocasión Ocasión, ocasión, ocasión Quiero que se repita la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y vejamos con la situación Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Oh, 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 oh No sé por qué No quiero en este la oportunidad Oh, 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 oh Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Quiero que se repita la ocasión Quiero que se repita la ocasión Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.